¡Qué buen día para el deporte mexicano! Señores, qué gusto saludarles. La verdad es que lo del clavadista mexicano hoy ha sido estupendo. Ha sido, Osmar Olvera, un hombre que termina demostrando que los éxitos en este país tienen que ser individuales, porque no hay labor federativa, porque esta federación de natación que ha sido una olla de corrupción con un presidente desconocido por la Federación Internacional de Deportes Acuáticos, que está en un litigio, que sale un personaje como Fernando Platas a hacer campaña en plenos Juegos Olímpicos cuando es comentarista de una televisora y aprovechando ese foro, pues hace toda esta campaña, mandando un comunicado a todas las asociaciones, clubes deportivos de México. Y esto representa, me parece, la realidad del deporte en todos los aspectos de lo que se vive en México. Una federación que quiso expulsar y que junto con el Comité Olímpico Mexicano fue cómplice para expulsar a Ma Jin, esta china que le ha dado a México cuatro medallas en Juegos Olímpicos con la de hoy, la entrenadora de Osmar Olvera, la entrenadora que quiso ser despedida por María José Alcalá. Ahí están los escritos de cómo quiso tirarla del deporte mexicano cuando realmente esta mujer la había traído Nelson Vargas a México, la trajo para entrenar en el Senar, para hacer un trabajo estupendo que ha sido beneficiado para el deporte mexicano. Pues todo esto, el cabo hoy, el cabo del ejército mexicano, Osmar Olvera, ha ganado su segunda medalla en estos Juegos Olímpicos. Algo que no sucedía, fíjense nada más, desde el 84, 94, 2004, 2014, 2024. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 40 años, 40 años de lo que hizo en aquel entonces Raúl González, Raúl González, el famoso primer presidente de la Comisión Nacional del Deporte, gran atleta en marcha, cuando hizo también el 1-2 en aquel momento con Ernesto Canto y también ganó los 50 kilómetros de marcha. Desde aquel entonces no repetía a un deportista mexicano con dos medallas en los Juegos Olímpicos. Fíjense lo complicado que es, ¿no? No es una potencia México del deporte olímpico, por supuesto. México tiene muchos problemas de estructura, México tiene muchos problemas de talento y de entrenadores y de grilla y de la ambición por el poder, las rémoras del presupuesto que siempre están ahí. Hoy lo vemos con el Comité Olímpico Mexicano, con la Jefatura de Misión, cómo todos van por el presupuesto, van por el presupuesto. Los presidentes de federación no van por el desarrollo del deporte. Por eso es importante mencionar lo que ha hecho Osmar Olvera. Antes de Raúl González en Melbourne, en los clavados, también Joaquín Capilla había ganado dos medallas en la plataforma y en el trampolín. Y antes de eso, en Londres, en 1948, hace muchísimos años, había sido Humberto Mariles con dos oros y un bronce en ecuestre. Así ha sido el deporte mexicano en los últimos tiempos. Mediocre en todos los aspectos. Desde la estructura, desde el manejo, hasta las grillas que llevan a expulsar. Imagínense el intento de expulsión de una mujer como Majin, que terminó dándole grandes satisfacciones al deporte mexicano, entre ellas las de Osmar Olvera hoy. Y en estos Juegos de París con dos medallas, la de plata y esta de bronce, que realmente tuvo una competencia brutalmente fuerte con los chinos, que son muy superiores, que tienen un nivel muy, pero muy importante. Y aún así se quedó muy cerca de la medalla de plata. Entonces hay que dar el destacamiento de lo que ha realmente hecho Osmar y lo que realmente tendría que hacer el deportista mexicano si es que quiere triunfar. Verse por sí mismo. Porque si dependen de las federaciones y esto, nunca van a poder salir adelante. Eso es la realidad. Y lo que sí es preocupante es que México ahora va a tener la... Reparece su última chance, ¿no? Con Salsores en el taekwondo de poder ganar una medalla de oro. Y no ganan una medalla de oro en Juegos Olímpicos. Fíjense nada más. Desde Beijing. Y me van a decir, sí, en Londres hubo una medalla de oro. Sí, pero fue una medalla de oro no del presupuesto gubernamental, no del deporte olímpico como tal, sino del fútbol. De ese fútbol que tanto odian estos federativos y tanto odian el Comité Olímpico. Ha sido la última medalla que le ha dado México de oro en uno de los Juegos Olímpicos. Fue el Londres 2012. La medalla de Luis Fernando Tena, la de Justino Compeán, la de muchos jugadores, Oribe Peralta, Giovanni Dos Santos. Buena selección de fútbol que se armó para esa competencia olímpica. Pero antes de eso había sido Memo y María en el taekwondo. María del Rosario Espinoza, que ha sido una de las talentosas mujeres más importantes de la historia del deporte mexicano. Desde Beijing, el deporte olímpico no da una medalla de oro. Y hoy está por cerrarse los Juegos Olímpicos de París. Y parece muy lejano, a menos de que Sansores pueda hacer algo. Felicitaciones, enhorabuena para Osmar Olvera. Una gran actuación. De verdad, la capacidad y el talento no se tiene que comprar con federativos baratos. patéticos y rémoras del presupuesto. Con la medalla de bronce que consiguió en el trampolín 3 metros y la plata en los sincronizados de plataforma, el clavadista Osmar Olvera se convirtió en el primer mexicano en conseguir dos medallas en uno de los mismos Juegos Olímpicos desde Los Ángeles 1984. Antes de Olvera en París 2024, el último tricolor que había logrado ganar dos preseas en una misma justa olímpica había sido Raúl González, quien en 1984 ganó oro en marcha 50 kilómetros y plata en 20 kilómetros. Además, Olvera igualó a Joaquín Capilla como los únicos clavadistas de nuestro país en ganar dos medallas en los mismos Juegos. Capilla ganó oro en plataforma y bronce en trampolín en Melbourne 1956. Rubén Uriza con oro y plata en Londres 1948 y Joaquín Pérez de las Heras con dos bronces en Moscú en 1980. Son otros de los mexicanos que han conseguido dos medallas en una misma edición de la justa veraniega. Ambos lo hicieron en ecuestre. Mención aparte, merece Humberto Mariles Cortés, histórico quinete mexicano, quien ganó dos oros, además de un bronce, en Londres 1948. Aquí estamos arrancando Café París Sports. Qué gusto saludarles luego de la editorial de Exagerardo Velázquez de León. Aquí estamos justo atrás de nosotros. Oye, lo que dejan los Juegos Olímpicos. Ahí está, lo que dejan los Juegos Olímpicos. Mira, ¿quién está con nosotros? José Elías Quijaba. Exagerardo García. Se acabó, se acabó la batalla. Se acabó la batalla. Se volvieron a reencontrar. Y nos reencontró. Mi hermano, el alma, Luis Castillo. Osmar Olvera nos reencontró. Una medalla, cabrón. Histórico, épico lo que vimos el día de hoy. De verdad, la pinche emoción la tengo latente, el corazón. De verdad, esto es México. Hoy la quinta medalla. Esto es París. De verdad, no, 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 pero la casta por México, ¿quién la sacó? Osmar Olvera, por todo un país. Dos medallas, cabrón. Dos medallas en una justa olímpica. Dime, ¿cuántas veces ha pasado eso? Seis veces. A mí me gustaría que nos... Oye, nada más rápido. Déjame, déjame situar a la banda. Déjame situar a la banda. Miren, nos podemos ir a un ladito. Sí, hasta para acá, mira. Ese es el Museo de Louvre. Ajá, a ver. Se le encanta hacer esto, ya sabes. Es el Museo de Louvre. Pero eso que ustedes ven ahí, eso que ustedes ven ahí, nada más y nada menos es el pebetero. El globo aerostático que en el jardín de las Tullerías se levanta todo el atardecer para que la noche... La noche que aquí atardece a las 10 de la noche. Y se vuelve a bajar para la mañana, es decir, como ya unos 20 minutos, media hora, una hora aproximadamente cuando vuelve a amanecer. Pero aquí andamos con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto, estamos aquí en uno de los puentes que unen a París. Ese no es el Alejandro III, ¿verdad? No, no, el Alejandro III está para el Gran Palacio, está todavía más. Como kilómetro y medio, dos kilómetros. ¿Cómo lo viviste hoy, Elias? Ustedes estuvieron en la fosa. Sí, de verdad que fue una tremenda emoción. Fue un momento muy emotivo para todo México, ver a este muchacho aventarse los clavados en el trampolín de 3 metros. La riega el tercero. Sí, sí, pero ya ya... Y eso lo separa casi 50 puntos de la batalla directa de los primeros lugares. Pero lograr 500 puntos, o sea, el cuarto lugar logró 460, o sea, 40 puntos de diferencia. O sea, yo sí quiero ponerlo con una reflexión directa, porque a mí lo de Osmar, para mí, yo me voy a agarrar de Osmar, ¿eh? Pero de los chinos mejor ya hablamos, ¿eh? Es que sí y no, porque tenemos que hablar de ellos. Porque ahí te va. Cuando Osmar, en el quinto clavado, saca 98 de puntuación, era el mejor clavado de la contienda. Era el mejor clavado de la competencia. Y entonces, la capacidad mental de los chinos, que ya tenían oro y plata, güey. O sea, tenían que asegurarla. Pudieron haber hecho un clavado ahí, dos, tres, güey. Y con ochentas, con sesentas, con sesentas de puntuación en el sexto salto, ahí hubieran ganado oro y plata. Ya estaba. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron los chinos? Ustedes estuvieron ahí. Fueron a sacar sus mejores clavados. Ciento, dos y cien de puntuación. Para Wang y para Shea. Pero te digo una cosa, está bien. No, Maus, Miki. Llegó un momento que sí llegamos a pensar que podía perder la medalla de bronce, porque al tercero dijimos, va, por la de bronce, ¿no? Sí, el representante de Gran Bretaña. Y el francés, que es nuestro amigo ya. Efectivamente, Jules. Jules, Jules. Por cierto, es que es amigo Luis Castillo. Oye, ¿lo digo o no lo digo? No, 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 no. ¿Qué, qué, qué? No, no, no. Ya, no, sí. No, no. Ya hay tres espaces que lo diga. Quedamos que no lo ibas a decir. Ok, perfecto. No, no, no lo digo. No te vamos a platicar de esa historia. No. Tremenda historia. Tremenda historia. Pero, 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 ya cuéntalo. No, porque la ven en mi cárcel. Y también lo ven mal aquí en Francia, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo ven mal, la verdad. Sí, sí, sí. Lo ven muy mal. Yo, de lo cierto, no voy a hablar porque a mí ya no emocionan, güey. Siempre ganan. O sea, son exageradamente militares. Exagerados. Exagerados. Exagerados, disciplinados. Hoy, la verdad, Osmar sabía quién era su competencia. Fue la Gran Bretaña. Le dio un baile para quedarse con la edad de bronce. Y logró lo impensable, Luis Castillo. Dos medallas en esta justa olímpica. Es algo difícil, es prácticamente imposible. Eso es lo que tenemos que analizar. Sí, evidentemente falla en el clavado. Pero ahí es donde debe de cambiar la historia. Yo lo decía desde la tarde que estamos, está ante nosotros. Óigalo bien. Ante el deportista más importante, deportista mexicano más importante en el siglo XXI. Para mí así va a ser. A los 20 años, con otros dos Juegos Olímpicos, de por medio fácilmente, Los Ángeles y Brisbane. A mí me queda claro que hoy vivimos historia y que aún le falta por construirla. No, tremendo lo que hizo Osmar Olvera. Pero también hay que decirlo, compañeros. El tema de los clavados se tiene que convertir ya en un deporte de exigencia. O sea, porque somos potencia. O sea, estamos dando más gloria, más alegrías al país. Potencia china y nosotros estamos abajo. Somos protagonistas, más no potencia. Pero somos potencia, veas. Potencia continental, sí, porque panamericanos lo ganas, global no. Contra los chinos nadie compite. Pero por eso yo soy la potencia. Hay manera de competir. Pero ¿cuándo la selección mexicana va a llegar a jugar una final así como competimos en clavados? ¿Cuándo? No, a ver, a ti te mamá, luego que te vamos a platicar de Marquito Green Gold. Green Gold, ¿no? Oro verde. Green Gold. Siendo realistas, Elías, clavados para estar siendo la gran potencia, tiene que empezar a ganar oros. ¿Te digo algo? Ocho medallas de bronce, ocho medallas de plata. Clavados tiene 17 medallas históricas en el deporte mexicano. Es la máxima disciplina que nos ha dado. Desde Bellín 2008, ¿eh? No, no, históricas. Sí. Pero solamente hay un oro. Solo Joaquín Capilla ha cantado el himno. Pero ¿sabes qué? Este chico lo va a cambiar. No echemos en saco roto eso. Pero el debate, Luis, el debate va por la mentalidad. Porque es un chavo tan echado para adelante que agarró. A ver, si estuviéramos, en serio, en el deporte mexicano, en las industrias mexicanas, en las escuelas, en todos los procesos sociales de nuestro tejido mexicano, más Osmars, seríamos una mega mincha potencia. Pero tremenda. Nada más que, ojo, también la cagó en el tercer clavado. Ese clavado de sacar sesentas se va a ochentas. Caray, pero a los 20 años. Oye, pero es difícil. Es difícil. Obviamente es un tema de concentración. También los chinos tienen esa edad, güey. Es un tema de concentración tremenda. Tremenda, güey. No estoy quitando la gloria porque estoy encandilado. Y se le quedó el clavado final. O sea, se abrió un poco quizá a la caída. Yo creo que ahí fue el error del que mencionan ustedes. Pero es dificilísimo por el grado de dificultad que maneja. O sea, arriba de 3.9 grado de dificultad está quedando los clavados. Y que Mayden le decía, bájale un poquito. Y él dijo, voy por esto. Voy por esto. A ver, contextualiza un poquitín. Vamos a escuchar a Osmar Olvera cuando estuvimos Elías y yo. Pero para contextualizar el tema, claro, primero las entrevistas post competencia. Obviamente los medallistas que tienen el foco nacional van a hablar siempre con las televisoras que tienen derechos. Totalmente claros ahí las dos televisoras, ¿no? Que hacen una zona mixta y unos manos a manos dentro del complejo. Después, la televisora que tiene los derechos, una de ellas, los lleva a su estudio de televisión que se encuentra en Trocadero. Sale el atleta junto con un representante de dicha televisora y los llevan en vehículo, en coche, hasta el estudio. En ese trayecto que salen para ir al estacionamiento del centro acuático, en este caso, Osmar iba acompañado de un representante de la televisora. Ahí puede hablar con los medios. No hay ningún problema porque ya cumplió con los compromisos. Es otro compromiso pactado. Pero hay algunos atletas que sí tienen contrato. Lo dijo Marijosa Alcalá. Y es el caso de Osmar Olvera. Eso es lo que dicen, ¿no? O sea, todo lo que había dicho Gerardo Velázquez de León en este programa es cierto. Es cierto. Sí. Es cierto. Vamos a ver y a escuchar qué pasó con Osmar. Perdón, pero no puedo dar declaración. ¿Y eso por qué? Tengo un contrato, tengo un contrato con Televisa. Oye, la vedalla, dame la jueza, señora. Nada más. Nada más para verla. Ahí está. Felicidades, Osmar. Felicidades, ¿eh? Ahí está Osmar Olvera con la vedalla de la droga. Felicidades, Osmar. Vamos. Pues muy bien, ahí está lo que sucedió hoy. También momento de escuchar una de las voces críticas del periodismo deportivo mexicano, Gerardo Velázquez de León. ¿Qué opina de esto? Qué grandísimo periodista Gerardo Velázquez de León. De verdad, te lo digo, sinceramente. No te va a dar más contrato. Uno de los top 10 que existe en México. ¿Top 10? A ver, ¿cuál es el top 10? A ver, échale. Híjole. A ver, échale. Para empezar primero, David Faitlón. No, David. Luis Castillo. Aquí hay libertad de expresión. Ah, muchas gracias. David Falte sobre el primero. Pero no estoy en esa liga, la verdad. Pero gracias viniendo. Pero dilo con toda la transparencia. José Ramón Fernández. Sí. Uno. Tercero. A tercero. Entonces, David, Luis, José Arra. Pero ponlos en el orden en el que crezca. O sea, Gerardo todavía no está ahí. No, pongo. A ver, van de nuevo. Tu top. El uno. Déjalo en top 5. Y si no entra Gerardo en el top 5, no pasa nada. Ok. Dos. La neta. José Ramón Fernández. Tres. Álvaro Morales. Cuatro. Luis Castillo. Cinco. Gerardo Velázquez de Lima. Ah, muy bien. Muy bien. Vamos con el tío. Sí. Y libraste, cariño. Le pensé, le pensé. Muchas gracias, muchas gracias. No conformes con lo que es una falta de respeto absoluta a los medios de comunicación. Desde el momento en que se hizo la selección de las acreditaciones, se llevaron influencers, se llevaron representantes de clavadistas, como periodistas a los Juegos Olímpicos, con una selección verdaderamente, brutalmente estúpida, termina el día de hoy con la medalla de bronce, pues evidenciándose todo, absolutamente todo. Hay un WhatsApp que se le manda a los medios acreditados, los medios acreditados que lo estamos viendo, que me parece también es una verdadera brutalidad, es un atentado a la libertad de expresión y al periodismo. El periodismo no se compra, el periodismo se hace, el periodismo se ejerce. Y vean el WhatsApp que estamos viendo en pantalla, donde, pues dicen, no, pues saben que como tiene los compromisos con el patrocinador, tiene que ir a Televisa y tal, 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 y va a salir muy tarde, entonces, bla, 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 nos vemos en tal lugar el viernes. Perdón, pero eso no está bien, eso no está bien, eso es una debilidad verdaderamente brutal por parte del Comité Olímpico Mexicano, que no nada más tiene a Televisa de patrocinador, también tiene a Banco Azteca y también tiene a muchos más, y no por eso se compran las entrevistas, el periodismo no se compra en las entrevistas. Si en esta cadena de televisión creen que por pagar dinero y tenerla exclusiva, esa es la manera de hacerlo, me parece que no lo es, porque ellos tienen el primer derecho de tanto, como lo tiene Claro Sports, ellos tienen medios acreditados con derechos de transmisión y tendrían absolutamente todo. Vamos a escuchar lo que dijo el hombre, me parece más importante de la historia actual del deporte mexicano, el hombre que termina haciendo, pues hoy, un doble medallista, algo que no sucedía desde Los Ángeles en 1984, ya lo veníamos diciendo con Raúl González, antes con Mariles y antes con Capilla, y hoy se ha convertido este hombre en la verdad la atracción máxima del deporte mexicano. Vean lo que dijo a Luis Castillo y a Elías Quijada. ¿No les parece una brutalidad? ¿No les parece un atentado a la libertad de expresión? Insisto, Teresa tiene derecho, si le dio dinero a Osmar, si le dio dinero a la familia, de comprar la primera entrevista, pero eso no quiere decir que no tengan, no tengan los demás medios de comunicación derecho a hablar con él. es de verdad una aberración a la libertad, es una manera de no saber, no saber lo que es el Comité Olímpico Mexicano, por supuesto, que avala esto, esto lo avala el Comité Olímpico Mexicano, y tienen ahí unos guaruras, mandan a unos disquerreporteros, unos disquerreporteros ahí como guaruras de los atletas, como guaruras de los atletas, estos pseudo periodistas deberían entender que las entrevistas no se compran, y la clase tampoco, se mama, y las acreditaciones se le tienen que dar a los periodistas de verdad, no a los influencers, no a estos promotores o esta promotora de natación, de nado sincronizado, bueno no de nado sincronizado, de clavados, la que fue representante tantos y tantos años de Marijosa Alcalá, que seguramente seguirá siendo, no, de Claudia Ruiz, que va acreditada como periodista, cuando nunca tocó un aula, no, terrible, terrible como sesga la información. Qué comentario, fuerte, esas voces son necesarias en este país. ¿Con esto no brinca el top 5 al top 1? Pues puede ser, la verdad que es una crítica agria, ¿no? Pero real, real lo que dice Gerardo Velasquez. Llevas todos los Juegos Olímpicos leyendo sus columnas y diciéndome. ¿Cuántos años tienes conociendo al tío? Tremendo, tremendo, al tío ya varios años, ¿eh? Digo, desde que no me dejó entrar a una transmisión en la final dorados contra Lobos Buabo en TBC Deportes, desde ahí que me cepilló. Te cepilló. Sí, no me quiso que entrara a hacer cancha, ¿te acuerdas? Claro, sí, sí. Pero bueno, desde ahí lo conozco, 2017, ¿qué será? 2017. Así es, así es. Cuando él sale de TBC. Pero no, no, el tío Jerry es un tremendo periodista, es una realidad y es una voz que pesa. Lo que dice el tío Jerry pesa en todo el entorno del periodismo deportivo en México, es una realidad. Ahora vamos con... Meme Zelaya. Otro medallista. Otro medallista que estaba feliz de lo que había hecho hoy Olvera en la piscina. Que recordar que ganó plata en sincronizados con Osmar Olvera. Y ahora, yo siento que lo de Meme Zelaya, como tú lo decías hace rato de Osmar, yo creo que también ahí tenemos... Otro gran... Tiene 24 años, quizá le queda un proceso más a él, ¿no? Y él lo dice, ¿eh? Pero él se visualiza también con dos más, ¿eh? Al menos. No, uno más. Oye, Fernando Platas llegó hasta los 34. O sea, ¿por qué no pensar que hay un proceso de cuatro Juegos Olímpicos? Digo, en el caso de Al Orozco, por ejemplo, que tiene 31, empezó más chavita, pero también terminó siendo una histórica de los clavados en México, ¿eh? Por ejemplo, con cuatro. Vamos a ver y a escuchar a Juan Manuel Meme Zelaya. Bien, estamos con uno de los medallistas de México, junto con Osmar Olvera, Meme Zelaya. Meme, pues, ¿cómo han sido estos Juegos Olímpicos para ti en lo particular? Increíble. Increíble, la verdad que muy... No, no termino de despertar de este sueño. Y hoy apoyando a Osmar, ¿no? Que finalmente compitió muy fuerte con los chinos. Sí, la verdad que es de otro planeta, Osmar, y he compartido suficiente tiempo con él para saber que es muy buena persona, la persona más trabajadora que conozco. Y muy contento por él, la verdad, no dejaba de sonreír por él y estaba a tope de los pulmones. Oye, platícanos algo, Meme. Evidentemente que en México a veces no creemos en los procesos. Te vimos en Tokio, ¿cómo se te había ido esa medalla? Pero el deporte te da revanchas, se respetaron los procesos, seguiste caminando en el olimpismo y hoy te vas de París con una medalla que seguramente te cambia la vida. Claro, así como lo comentas, son retos y son procesos que hay que superar. Y afortunadamente me dio esta revancha, hubo la oportunidad de tomar esta revancha y la verdad que necesitamos todo el trabajo duro. Ahora, ¿qué viene a pensar ya en Los Ángeles? ¿Qué vendrá en tu vida deportiva? Descansar, ahorita voy a descansar. Ya hice todo lo que quería esta temporada y ahorita vamos a tranquilizarnos un poco. Porque a veces el vértigo de... Ya estoy pensando en los siguientes, a ponerle una pausa y ver qué sigue. O sea, ¿sí buscarías buscar el siguiente proceso olímpico o aún no pasa por tu cabeza? Obviamente, son tres Juegos Olímpicos los que tengo de meta y aquí vamos empezando. Muy bien. Meme, muchas felicidades. Gracias. Mucho, muy bien. Está la delegación haciendo un buen papel, destacado papel. Mañana hay que estar pendiente, porque resulta que tenemos bastantes medallas ya, pero nos falta una de oro, porque esa es la que cuenta más en el medallero. Sí, vamos a estar por Chihuahua, pero creo que sí. No, pero si no... Como era antes, allá en el pueblo, que por radio escuchaba. Pero sí voy a estar pendiente. ¿Cómo creen que no? De regreso, de regreso, ya estamos a unas horas justamente, ya es aquí viernes en París y uno de los grandes expertos para hablar de boxeo, de pugilismo, de lo que va a pasar en las próximas horas, Elías. ¿Ante qué estamos con Marco Gringol? Ante Muidin Koyaep, Muidin Koyaep, este... ¿Qué pasa si se pronuncia, güey? Tanta vuelta dando el video. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Muidin Koyaep, pero no sabes... Muidin Koyaep, Koyaep. Pero ese es el puro apellido, güey, nada más que lo dividí. No te sabías. Está todo pegado. Ante esa fortaleza física que tiene este boxeador uzbeco, que ya fue campeón mundial, por supuesto, obviamente, en una categoría amateur de boxeo, nunca participó en un organismo profesional, tiene brazos muy largos, le lleva más de 10 centímetros de distancia a Marco Verde, tiene una pegada durísima, es un boxeador con una fortaleza física tremenda, más que Marco, totalmente, está compitiendo, claro, está en las 71 kilogramos, que viene siendo un peso welter para más o menos, exactamente, se maneja diferente en el boxeo olímpico, pero ante eso, ante eso, se va a enfrentar Marco Alonso Verde Álvarez, el mazatleco que de ganar, atención, mañana, en el Rolanda Ross, un recinto histórico, veas, Luis, donde tantas glorias, tanta historia ha hecho Rafa Nadal, Novak Djokovic y compañía, ahí, ahí puede ser quizá una de las historias más grandes del boxeo, porque desde 1968 en México, con dos boxeadores mexicanos en aquel entonces, el chino Delgado, uno de ellos, Ricardo Delgado, ganamos medalla de oro desde entonces, ningún boxeador ha logrado ganar un oro fuera de nuestro país. Te pregunto algo para que vaya a veras, ¿y es favorito para ganar el oro? No, no es, ¿por qué? Porque el uzbeco ya fue campeón del mundo, no tiene quizá ese currículo Marco Verde, ganó centroamericanos, ganó panamericanos, me parece que la pelea más complicada. Su papá buscó, ¿no? En Barzón 92, o sea, que es una historia también de vida muy importante. Bella, hermosa. Exacto, porque el papá no lo logró, no logró ni siquiera clasificar a la ronda de las semifinales. Recordar que en el boxeo olímpico se otorgan dos medallas de bronce, porque, y es algo significativo, o sea, pelear cuatro peleas en un lapso menos de 14 días es algo simple y sencillamente brutal. Cuatro, tres, tres. Exactamente, por eso es algo significativo y se otorgan dos medallas de bronce. Marco está en la final y asegurando la plata, pero me parece que es muy ágil arriba del ring, tiene un buen jab, puede, se adapta a las circunstancias. Lo vimos en la pelea contra el representante de Gran Bretaña, Luis Richardson, que en el segundo round, el primero se ve en a Marco, 10-9 la tarjeta, igual se maneja igual a eso sí que en el boxeo profesional, ganó con cuatro jueces de los cinco, 4-1 el primer round. El segundo round, si se fijan, Marco se quiso lucir, hay que decirlo, quiso buscar el knockout, se quiso ver fajador, potente, pero lo que hizo Luis Richardson fue a abrazarlo, por eso ganó como que tiempo y ya se vio sobrado Marco, por eso los jueces le dieron un tanto más inquilados a esa Gran Bretaña, ya el tercero lo dominó, ya sabía, ya sabe qué hacer, es un tipo que sube el ring y resuelve, resuelve arriba el ring con combinaciones tremendas de golpes. Ahora, yo creo que la pregunta del millón también es, son nueve minutos de frenesí, son nueve minutos de corazón, de una adrenalina tope, de garra, de pundonó, de pente. Estoy seguro que va a ser el momento más visto de sus Juegos Olímpicos, por el horario, por la alta expectativa, porque México no gana medellas de oro constantemente. Y dilo, y dilo, veas, el boxeo le ha dado mayor gloria a México en los últimos años entre los deportes. Hay que decirlo. O sea, si hay un deporte en donde el micano se tiene que sentir orgulloso, es el boxeo. Pero se requiere también estos pasos. Yo sé que en México es mucho más sencillo ser boxeador profesional por la tremenda diferencia y abismal diferencia que hay entre un presupuesto y otro. Y abiertamente también las diferentes técnicas y rutinas que hay para ejercer esta disciplina. La gente a lo mejor no lo sabe, pero el boxeo olímpico, al ser tres rounds, antes era con caretas, ahora ya está libre de ellas. Los golpes tienen que ser más aparatosos. El pugilista mexicano es alguien que termina siendo, la frase que usaste hace rato, ser más fajador. Y un fajador es aquí abajito, es desgaste. ¿Por qué? Porque al final del día mi condición física, mi biotipo, mi ADN, me va a aguantar los dos cerrados. Es ir ahí. Es ir ahí. O sea, yo te aguanto, te aguanto, te aguanto. Pero aquí tiene que ser muy vistoso. Son tres. Hay que recordar que, bien lo dices, los jueces en el boxeo olímpico califican más los golpes certeros que los golpes bien dados, ¿no? O sea, es decir, si pegas tres en teoría débiles, pero bien conectados certeros, cuenta más para ellos en cuanto al puntaje que un golpe bien dado. O sea, quizá no nos gusta tanto al boxeo profesional, el tipo que hace el boxeo olímpico, pero así es. Y Marco se sabe adaptar a esas circunstancias. Por eso yo le veo muchísimas posibilidades, la verdad, de que logre la taranciada medalla de oro que, ya lo decías tú, la más vista y atención. Por la hora, ¿no? Además, en México. Pero esta es, ¿eh? Esta es la medalla de oro. Si queremos volver a colgarnos en la delegación mexicana una de oro luego de lo hecho en Londres con la selección mexicana con Oribe Liber en 2012, que desde entonces no ganamos una de oro, esta es, ¿eh? No hay otra, veas. Esta es la de Marco Verde, esta es para México. Esta es la agenda de los mexicanos. Vámonos con la actividad de los mexicanos para este viernes 9 de agosto en el Golf Femenil en la tercera ronda. Mariana Fassi y Gaby López estarán buscando, por supuesto, subir posiciones en los clavados plataforma 10 metros individual. Randall Willards también estará buscando avanzar a la siguiente ronda en la gimnasia rítmica. El conjunto mexicano conformado por Dalia Alcocer, Sofía Flores, Julia Gutiérrez, Kimberly Salazar y Adirem Tejeda estarán en la ronda de clasificación. En el canotaje de velocidad, Karina Alaniz y Beatriz Briones estarán disputando la semifinal. Misma instancia en la que estará corriendo Donatiu López, pero en los 800 metros en el atletismo. En el pentatlón estarán las semifinales en donde los varones Emiliano Hernández y Duilio Carrillo buscarán mantenerse con vida. Mientras que en el ciclismo de pista, sprint femenino, estará la clasificatoria con Julie Verdugo. En más de los clavados, será la final femenil de Trampolín 3 metros en la que Alejandra Estudillo buscará meterse y pelear por las medallas. En la natación artística en el dúo femenil, será la rutina técnica para la pareja conformada por Nuria Diosdado y Joana Jiménez. Mientras que en el boxeo, a la 1.30 de la tarde tiempo del centro de México, se vendrá la gran final del peso Welter Maronil, 71 kilogramos, con Marco Verde en busca del oro. Además de Osmar Olvera con la medalla de bronce en trampolín individual en los clavados, hay que revisar lo que fue la actividad de los mexicanos este jueves 8 de agosto. Gaby López quedó en el lugar número 19 y Mariana Fassi en el 59, en la segunda ronda del golf femenil en París 2024. El luchador Román Bravo fue eliminado en los octavos de final cuando buscaba avanzar a las semifinales en la categoría de 57 kilogramos. En pentatlón moderno, Emilio Hernández quedó en el lugar 21 y Duilio Carrillo en el 28. Durante la primera prueba de esta competencia, Hernández sumó 210 puntos y una victoria en esgrima, mientras que Carrillo también tuvo una victoria, pero solo con 195 unidades. En el atletismo, Tonatiuh López se clasificó a la semifinal de los 800 metros teniendo un gran repechaje, el cual terminó en la primera posición. En más del pentatlón, Bayan Oliver terminó en el lugar número 12 y Mariana Arceo en el 35, después de la clasificatoria de esgrima. En levantamiento de pesas, Yared Gómez se quedó en el octavo puesto en la categoría de 59 kilogramos, mientras que en el ciclismo, Ricardo Peña terminó en el lugar número 21 y Daniela Gajeola se quedó cerca del podio en la modalidad de Keirin al finalizar en el sexto lugar de su prueba. ¡Aquí seguimos! ¡Aquí seguimos! ¡Viernes! ¿En dónde has pasado ya? ¿Fuiste a Moulin Rouge? No he ido, güey. Es que ha estado la nota candente, Luis Castillo, güey. La verdad, pues hay que buscarla, digo, somos intentos de periodistas, ¿no? O sea... No, no, tú eres un gran periodista y acá al lado está tú. No, Luis Castillo es un gran... Qué bueno que hicieron. No, no, tengo que reconocer. Si hubieran hecho las paces viendo el bule Cucuchave, es decir, hagamos el amor sensuado, ahí es cómo lo hubieran pasado. El can, can, can. Can, 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 can. Vamos a esto. Estuviste, estuvimos en el Molino Rojo. Dijo algo así como, ese de la camiseta Huguito va a ser mío, tonchadito. ¡Véngase por acá! Vamos con el cine color Qué gusto saludarles amigos de Café París Sports Un lugar en el que si vienes a París Y no vienes al Moline Rose Es como si no vinieras a París Y bueno, ¿qué les cuento? Yo estoy acá, llegué y ¿qué creen? Aquí hay que venir Pero de etiqueta prácticamente Yo traigo bermudas No les puedo enseñar Y gracias a eso me tuve que quedar aquí afuera No pude entrar La verdad que me perdí el show, el espectáculo, el cancan Y todo lo demás Que ya lo conocerán Pero miren ustedes Esto que ven aquí ustedes en pantalla Es parte de la historia viviente de Francia Es parte de lo que la gente viene a ver Qué lástima que yo hoy me vaya a quedar con las ganas No sé si me dé tiempo en los próximos días de ir a comprarme un pantalón Una camisa Y venir bien vestido para poder entrar al show de Moline Rose Pero ¿saben quién? Sí logró entrar Enrique Bomberas Que nos presenta a continuación Esto, el espectáculo, el show de Moline Rose A nivel occidental Esa es la neta Esa es la realidad Digo, evidentemente Esto se generó Creo que por ahí de los 1890s Y justamente lo hizo un español También con un francés Es el famoso Charles Sidler Que ellos ya tenían Justamente aquí muy cerca En el boulevard de Cliché En la Olimpia de París Pero aquí abajito de la colina de Montmartre Empezó esta gran aventura cabaretera Esta famosa cultura Lo que sería para nosotros Por ejemplo El mundo un poquito de las ficheras Esto terminó generando En lo que ellos consideran Como la época bella Que además de que tenía Todo el eje Que había salido De la revolución francesa Mis estimados Cineficolorinos Nuestro querido Cinecolor de Café Paris Sport Lo que realmente Es que en ese entonces Por eso se tiene El molino del viento Porque en esos años El famoso tema De la colina de los vientos Era lo que existía ahí Entonces ¿Qué es lo que pasaba ahí? Se molía grano, maíz, yeso y piedra Y entonces Ahí es donde se pone El cabaret Que justamente Viene de esta palabra De picardo ¿No? De picardía De todo lo que se puede llegar A generar en esta parte Que se terminó generando Justamente el 6 de octubre Después de que Hay que recordar Que curiosamente En los campos helicios En el jardín de París Se hacían ya eventos Para en su momento El antiguo val de la reina Blanchet Se hacían eventos Con este tipo de Festividades Y de cabareteras Y toda esta parte Del can-can-can francés Que terminó generando Que gracias a muchas bailarinas Ilustres De esa época Como Diana Breed Como la Gowle Terminaron dándole Un peso importantísimo En el famosísimo Molino Rojo Si ustedes llegan a ver así Imágenes antiguas En otros documentales Que evidentemente No tenemos derechos Se van a dar cuenta Que en 1912 Era increíble Como se veían Apenas un par de edificios Y ese molino ¿No? Lo que significaba Y representaba En ese entonces El molino En este teatro Pues para poder ver Este esfuerzo Que había teatral Evidentemente con muchísimo erotismo Porque hay que decirlo Y nosotros no traemos videos Porque cuando entramos El día de ayer Al Moulin Rouge No me dejaron Como tal Y todo lo que tengo grabado Y lo que están viendo Ustedes en la pantalla Algunos hartos ircenses Actualmente Pues no se puede Porque las chicas Salen ahí en tobles Las chicas salen ahí Meramente Pues para sensualizar Evidentemente Parte del baile ¿No? Y se va dividiendo En distintos momentos ¿No? Que eso es lo que Termina disfrutando ¿Cómo poder disfrutar Mucho mejor esta obra Del Moulin Rouge Que ha tenido Distintas edificaciones Pero que Ha ayudado muchísimo Que por ejemplo En la época De la segunda guerra mundial Bueno Era un lugar Que mantenía alegres Compadres militares ¿No? Esa es la realidad Pero bueno Es parte del Moulin Rouge Vale la pena 130 euros Más o menos cuesta Te dan tu Famoso tema De tu champañita Tu vinito Ya sea rosado Ya sea tinto Ya sea blanco Y lo pueden disfrutar Lo pueden disfrutar Demasiado ¿No? Imagínate incluso también El Moulin Rouge Terminó conquistando Películas De Cristina Aguilera Momentos Incluso también Como el famoso musical Que se hizo también Para el cine Hollywoodense ¿No? Así que bueno Por cierto El Moulin Rouge Que es uno de los mayores Lugares de champaña ¿Saben cuántas botellas De champaña Se toman en el año? 240 mil Botellas De champaña Solamente De champaña Pero bueno Espero hayan disfrutado Este recorrido De este Moulin Rouge Moulin Rouge Moulin Rouge Maman Ce soir La Leeds Cup ¿Qué? ¿Cómo? Ahí sí Oye, oye No manches Oye Y exagerarnos Si mira las finales De Leeds Cup Dijo que sí Dijo que sí Nos vendió Que la Leeds Cup Iba a pegar igual O más que los olímpicos Por eso no vino Por eso no va a venir Pero Bueno Bueno Vamos con Abraham Y el tío Hierro Gracias Gracias Digo yo sé que La Leeds Cup No les importa Que el olimpismo Y todo lo que hay Alrededor de estos Juegos Olímpicos Esas medallas Para México Van a ser Las portadas De mañana Ocupan Los titulares De los principales Programas Aunque a nadie le importa La Leeds Cup Pero También hay que ser sinceros Ustedes ya no quisieron Hacer otro bloque Entonces Por eso estoy aquí No estoy aquí Ni de gratis Ni porque también Yo quisiera Entonces para hablar De Leeds Cup Sobre todo de algo Ayer ya avanzó Pumas Pumas que descalificó A Monterrey Que sigue A la siguiente ronda En los octavos de final De la Leeds Cup Después de hacer Hacer bien las cosas En Vancouver Me parece Que ahora mismo Están por terminar Los otros equipos Que están En la participación De Leeds Cup 16 sábados de final En estos momentos Tigres Pachuca Sobre todo Es el que nos importaría Pero sobre todo Que mañana Debuta América En Leeds Cup Contra Atlas América que se brincó La fase de grupos Por ser el campeón De la Liga MX Y que ya va a tener Esta participación Que es uno De los favoritos Y que es uno De los equipos En los que se Finca O mucha gente Finca ahí La responsabilidad De ganar Esta Leeds Cup De no permitir Que la MLS Vuelva a ganar Esta Leeds Cup Con todo Y el Inter Miami Y todos estos equipos Que me puedan decir Es el América El que está Señalado Para evitar Que los equipos De la MLS No logren Volver a ganar Esta Leeds Cup No hay ningún otro Equipo de la Liga MX No hay ningún otro Club de la Liga MX Que esté tan señalado Que esté tan obligado Como el América En ese sentido Todos los demás Participarán Todos los demás Estarán ahí Con sus objetivos Y sí A ver Hasta dónde llegamos Y sí Queremos derrotar Y demostrar No, no, no Pero el que realmente Siempre va a estar Señalado ahí Y si no logra Llegar a la final Y ganarla Le van a cargar Más el fracaso Es el América Porque es el equipo En estos momentos Más importante De México Esa es la realidad Aunque a muchos No les gusta Aunque Enrique Veas Haga rabieta Aunque Luis Castillo Mañana me haga Sus caritas De Ya saben Cómo es Luis Castillo No Es el América Y no, no Tampoco No se me metió Genardo Veas Que es de León Al cuerpo No, es una realidad América está señalado Para ganar Esta Leeds Cup América está señalado Y obligado Para Llevarse A todos los demás Equipos De la Liga MX En la espalda Y eso tendrá que hacer El equipo de Yardina Empezando Por el juego Contra el Atlas Desde ahí Tendrá que empezar A demostrar Que tiene Esa capacidad Para poder Ganar Esta Leeds Cup Siendo El bicampeón Del fútbol mexicano Así Comparando Con la última edición Estamos En otro momento Muy distinto Yo mismo En aquel momento Estaba Conheciendo Los jugadores Conheciendo La institución Me apoderando De ver Por donde Podríamos jugar De que forma Sería la mejor Era un momento Inicial Así donde Claro que Queríamos ganar Pero El sentimiento Era de Estarmos lejos Aún De la América Que queríamos construir Hoy ya es muy diferente Hoy ya tenemos Un grupo Muy sólido Ya tenemos Una forma de jugar Ya muy establecida Con mucha margen De crecimiento Aún Que estamos buscando Ser cada vez Mejores Claro que Con incorporaciones Importantes Que siempre Te Te Renovan Las cosas Te 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 Modifican Algunos puntos Y claro que Aún Vamos Vamos Estarnos Nos Encontrando Sobre todo Con estos jugadores Que acaban de llegar Pero Pero con otro Nivel De conocimiento Del grupo Con Con mucho Más Confianza También Por los Títulos Entonces Vejo El América En este América Actual En comparación Con lo otro Muy más Sólido Muy más Sorte Con Con más Chances De Buscarnos El título Después de La medalla Conseguida Por Osmar Olvera En el Trampoline De Tres Metros Individual México Se ha quedado En la Posición 61 Del Medallero De Estos Juegos Olímpicos París 2024 Con Dos De Plata Y Dos De Bronce Pero Todavía Se puede Sumar O Una De Oro U Otra De Plata Con Lo que Haga Marco Verde El Día De Mañana En La Pelea Por La Final De La Categoría De 71 Kilogramos En El Boxeo Estados Unidos Es Primer Lugar Con 30 De Oro China Segundo Con 29 Muy Cerca De Los Estadounidenses Australia Tiene 18 En La Tercera Posición Y Francia Los Locales Son Cuarto Lugar Con 14 Preseas Doradas Habla 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 del fracaso De Chivas Habla Ya Vámonos A estas horas De La Alta Noche Ya observaron El Medallero Ahí Vamos Ahí Vamos Ahí Vamos Yo No Sé Si Ustedes Alcancen A Dimensionar No Es Por Ser Tan Romántico Ni Bohemio Pero Si Tú Volteas Para Allá Y Ves El Río Sena Cómo Se Ve Entre La verdad Entre Los Puentes Entre Las Casas De Cultura En La Zona En La Que Estamos Que Todavía Tiene Movimiento Porque Los Parisinos Se enamoraron De Juegos Porque Los Parisinos Se Ajudaron De Lana Miles De Millones De Euros Para Limpiar El Y Otra vez Volteas Para Allá Y Es Increíble Esto Que Se Aventaron Y Más Para Allá El Esplandor Del Gran Palais Y Así Te Puedes Ir Y Caminar Nos Quedan Muy Pocos Días Un Fin De Semana Y Se Acabó Un Fin De Semana Aquí En París En Culiacán Yo Sé Que Ya Les Surge Regresar A sus Respectivas Casas Y Cumplir Pero Hoy Cumplan Con Sus Almas Caminen El Sena Vean El Amanecer Sobre Todo Disfruten Que Los Atletas Siguen Siendo Los Grandes Personajes Que Como Lo Dijo El Varón Pierde Cubertáin Tiene Que Seguir Rescatándonos De Este Mundo Podrido Los Quiero Mucho Es Un Poeta Es Un Poeta Vámonos Nos Dejaste Sin Palabras Ni Que Neruda Enrique Neruda Enrique Veas Neruda Una Inmensa Inquietud No Ya Déjalo Vea Que Va a Cerrar Con A ver Venga Venga Solo Temblor En las Almas Y En las Cosas Un Reteñido Suelo Con Púrpura De Sangre Y No De Rosas Un Agitado Y Angustioso Anhelo Que En las Tinieblas De Su Velo El Último Fulgor De La Esperanza Un Pueblo Heroico Fuerte Que Atacado De Insólita Locura Se Adelantado Ese Señor Sí Déjale